Bien, el título para el mensaje de hoy lo he titulado El trabalengua del amor. Y suena así un poco pijo y un poco raro, pero en realidad el pasaje en el que vamos a estar meditando hoy es un poco trabalengua. Y pensando en los trabalenguas, yo no sé si ustedes han tenido ocasión de poder hacer un trabalengua. Pueden abrir el micro, para esto pueden abrir el micro y decirme, sí, yo he hecho un trabalengua. Porque yo no los veo. ¿Alguien puede abrir el micro y decirme? Porque no los estoy viendo. Eso es como los tres trigos. Es como el trigo y un trigal. Muy bien. Viendo que tienen experiencia, yo les quiero retar algo esta tarde. Quiero retarles a hacer un trabalengua. Y necesito dos voluntarios, por favor. Así que, el que quiera ser voluntario, que abra su micro ahora mismo. Vamos, venga, no pasa nada. Solamente es un trabalengua muy sencillo. No es demasiado complicado. A ver, a ver, a ver algún valiente. No. Venga, Dani, perfecto. Pero, ¿qué me lo dices tú? No, no. Yo ahora le voy a poner una foto con el trabalengua. Vale. No sé si están viéndolo ahora mismo. Sí. Así que Dani va a empezar con el trabalengua. ¿Lo ves, Dani? Sí. Venga. Lo leo. Sí, léelo. Lo más rápido que pueda, por favor. El oso chucho es achuchable porque como no es chucha, todos le ayuchan. Y se deja siempre ayuchar. Tan adorable es chucho que resulta achuchable. Y todos achuchan a achuchos porque le deja ayuchar. Te deja. Vale, vale, bien, bien. Vale, voy a ponerle también otro al siguiente voluntario. ¿Quién es? ¿Cristian? Vale, vale. Ah, y Aarón también quería. Ah, Aarón también quería. Venga, uno de los dos. Un poquito más fácil, pero bueno. Yo entonces. Sí. Venga, Quintana. Hay corazón acorazonado. ¿Cuánto daría por descorazonarte? Si te descorazonaras de descorazonar, haría yo una... Vale. Es complicado los trabalenguas, ¿sí o no? A veces nos cuesta. Y más cuando queremos leerlo rápido, ¿verdad? Cuando queremos leerlo rápido no hay forma. Pues como les estaba comentando antes, en la palabra encontramos lo que parece un trabalenguas. Juan, como sabemos, es el discípulo del amor. Es una persona que le encanta hablar del amor de Dios. Y él en Primera de Juan, en la carta que él escribe, escribe una carta increíble acerca del amor de Dios. Y yo por eso lo he llamado el trabalenguas del amor by Juan. ¿Sabes? Es como por Juan, realmente. Y me gustaría que me acompañaran a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 20. Vamos a leer todos los versículos porque creo que son importantes y creo que nos pueden decir bastante. Así que les animo a que puedan buscarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 20. Lo tenemos. Deditos arriba. Bien. Pues dice así la palabra del Señor. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y antes de continuar, quiero que se fijen en una cosa, ¿vale? Perdonen que me haya parado así de repente. Pero quiero que tengan un boli a mano, tengan algo donde poder subrayar y que se fijen sobre todo en las palabras que se repiten. Las palabras que ustedes vean que se repiten constantemente en el texto. Que se fijen sobre todo también en las palabras que quizás llamen la atención de alguna manera. Porque hay palabras que sobresaltan, aunque no se repitan, se sobresaltan en el texto. Así que si tienes un boli a mano, raya tu Biblia, que si la rayas demasiado te puedes comprar otra en otro momento. Y mantén la atención en el texto subrayando aquellas palabras que se repiten. Vuelvo a repetir. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en él y él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su hijo para que fuera el salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Bueno, quizás ahora entiendas un poquito más por qué te digo lo del trabalenguas, porque realmente hay como muchos huevos de palabras y van rotando, se repiten muchas palabras. Y quiero saber qué palabras les han llamado la atención, por favor, y qué palabras han visto que más se repiten en el texto. Pueden abrir sus micros para compartir. Vamos sin miedo. Amor. Amor. Sí, muy bien. Amor, amamos. Amor, amamos. Amor, amamos. Y Dios, Dios. Y nosotros. Dios. Nosotros. 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 Hijo. 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 Vivir. Amor. ¿Hay alguna palabra que también les haya llamado la atención? Aunque no se repita. Amigos. Creyentes. Creyentes. Queridos amigos. Amigos. Creyentes. Hermanos. Bueno. Hermanos. Hermanos. ¿Alguien dijo algo por detrás que no la escuché bien? Permanecer. Permanecer. Comandato. Envío. Hay muchas palabras que nos pueden también, pues, llamar la atención, ¿no? Y pueden, si quieren, silenciar los micros ahora. Yo voy a decir las que a mí me han llamado la atención, ¿vale? Y las que veo también que se repiten bastante en el texto. Veo que se repite mucho la palabra Dios, como ustedes también han dicho. Veo que se repite mucho amor y en diferentes formas verbales y de diferentes maneras. Veo también la palabra unos a otros. Que en el griego es alelón, me parece que se dice así. Y también hay una de las palabras que me llama la atención, que es máxima expresión. Por lo menos en la traducción viviente es así, ¿no? Máxima expresión. Este es un pasaje que realmente si lo leemos y nos paramos y volvemos a leerlo, vamos a entender muchas cosas sin realmente explicar demasiado. Pero me gustaría estar de a modo de reflexión y de poder pensar y hablar entre nosotros, pues, resaltar algunas cosas. El amor que Juan nos está pidiendo aquí no es un amor cualquiera. Es un amor que es ágape. Yo creo que esto hemos hablado alguna vez sobre el amor ágape. Esta palabra ágape significa preferir, significa estimar a una persona más que a otra. Este término ágape es el que expresa con mayor exactitud el significado cristiano del amor. Ese amor que tenemos los cristianos entre nosotros. Este amor es un amor que va más allá de las emociones, va más allá de lo emocional. Es un amor que es voluntario, que se basa en la decisión de amarnos a pesar de las circunstancias. Y es el amor que hace referencia al amor de Dios. El amor de Dios es un amor que también es voluntario. Dios tomó la decisión de amarnos a pesar de cómo somos tú y yo. Este amor ágape que recibimos de Dios no es causado por algo que nosotros hayamos hecho. No es algo que nosotros hayamos merecido, sino que nace de Dios y se dirige hacia quien nos merece ser amado. El amor ágape no busca que la otra persona sea buena para que lo reciba. Más bien el amor ágape crea esa bondad de por sí. Es el amor de Dios hacia nosotros y el amor de Dios en nosotros obrando hacia los demás. Dicho de otra manera, es un amor que sabemos que viene de Dios en forma vertical y que nosotros al venir de parte de Dios lo repartimos de forma horizontal hacia nuestros hermanos. El amarnos los unos a los otros. Y realmente si aceptamos nosotros este amor, de parte de Dios va a llevar consigo algo. Amar a Dios lleva consigo un pacto. Y dentro de ese pacto entra, como decía, el amarnos unos a otros. Cuando hablamos de amarnos los unos a los otros, estamos hablando de un amor de ida y vuelta. Y muchas veces pensamos, no, a que me amen los unos. Y yo, el tema de los otros, pues mejor lo dejamos para otro día. Pero no es así. A veces parece que el amor eso lo dan los unos, pero los otros no lo devuelven. Y en este caso tiene que ser un amor de ida y vuelta. Como una partida de ping pong, de ida y vuelta, sin que la pelota salga. Tiene que ser continua los unos a los otros. Cuando nos amamos, debemos tener en cuenta de que el amar nunca ha sido una iniciativa nuestra. Nunca ha sido una iniciativa nuestra. Nunca ha sido una iniciativa del ser humano, sino de Dios. El amor viene de él, como dice Juan. Dios tomó la iniciativa. Él siempre ha tomado la iniciativa desde el principio de los tiempos. Dios nos amó primero. El ser humano, de lo que sí siempre ha tomado la iniciativa, y pueden estar de acuerdo conmigo, es que siempre ha tomado la iniciativa en amarse a sí mismo. Siempre ha estado pensando en sí mismo, en su yo, en su comodidad, en todo lo que le rodea, pero no en los demás. Dios nos amó primero, porque Él es amor. Y esto es un principio clave. Él es amor. Está dentro de su naturaleza el amarnos. Él fue el que se acercó. Él fue el que nos buscó a nosotros. No nosotros a Él. Nosotros estábamos pensando en otras cosas. Pensando en satisfacer nuestras necesidades y demás. El amor que Juan nos está diciendo es que es un amor que se muestra, que debe hacerse visible. Cuando hablamos de mostrar, estamos diciendo que tenemos que poner algo a la vista, que se vea. Como cuando nos dan una muestra de un producto. Yo no sé cuántas veces ustedes les han dado muestras de producto. A mí seguramente, a veces, antes me iban mucho las perfumerías a buscar las muestras estas pequeñitas que regalan, ¿verdad? Pero, en sí, este producto, pues, realmente no es como el producto final. Sí, se parece, porque en realidad es igual, pero solamente es algo pequeño. Es algo que lo vas a gastar enseguida. Que es como lo ves y no lo ves. Es como una pequeña muestra de lo que realmente es el producto final. Se termina muy rápido como las muestras de las perfumerías, que tienes que estar volviendo ahí a ver si cuela y no se acuerdan de ti para que te den de nuevo esas muestras. Podemos mostrar amor con nuestras palabras. Claro que podemos hacerlo. Podemos hacerlo con nuestras palabras. Yo puedo decirle a mi hermano Dani, Dani, te quiero un montón. Y Dani dirá, no, es que guay, tío. Gracias por quererme, no sé. A lo mejor piensa otra cosa, no sé. Pero, al hacerlo, lo que estoy haciendo es mostrando, estoy manifestando a la vista de todos que tengo amor por mi hermano. Pero, ¿saben? Las muestras de amor no se tratan solo de mostrarlas de palabras. Ponerlas a la vista de los demás, manifestarlas, sino de demostrarlas. Porque, ¿de qué me vale decir que amo a mi hermano si después no lo demuestro con mis actos? No sé si me están entendiendo. ¿Cómo puedo decir que lo amo si después no estoy demostrando ese amor? Demostrar el amor los unos a los otros es dar pruebas, es dejar constancia de que se ama. De que el amor que existe es real, es verdadero. De que lo que te digo es verdad y que se manifiesta por medio de una acción. Por eso no nos vale solamente con decir que amamos, sino que es necesario amar con todas sus implicaciones. Debemos reflejar en nuestros actos el amor que viene de forma vertical de parte de Dios. Por eso el amor no solamente se muestra, sino que también se demuestra. La parte de la demostración para mí siempre es lo más complicado. Yo no sé para ustedes, pero es muy bonito decir, Marta, te quiero mucho, te amo. Aunque ahora en plan familia de fe, ¿vale? No te vengas arriba, ¿sabes? En ese plan. Es muy fácil decirlo, pero porque hablar es muy fácil. La palabrería es muy sencilla, muy rápido de decir, y lo decimos y quedamos estupendamente. Pero ponerlas en acción requiere un sacrificio por nuestra parte. No es lo mismo decirlo que hacerlo. Decir palabras es sencillo, pero ponerlas en acción requiere un sacrificio por nuestra parte. Es hacer, es hacer. De nada vale llenarnos la boca diciendo que nos amamos, que qué bien, qué amor, qué familia en la fe. Pero después no nos preocupamos por nuestro hermano, no oramos por él, no me preocupo por ti, si estás bien, si estás mal, si tienes para comer o no, si estás demasiado desanimado, o estás alegre, o te van las cosas bien, o te van las cosas mal. Si no hay una iniciativa por mi parte, como la ha tenido Dios con nosotros, de hacernos ver los unos a los otros que nos importamos. De nada nos vale. Para amar hay que sacrificarse por el otro. Y estoy consciente de lo que eso significa. Es difícil muchas veces sacrificarnos por los demás. Requiere una acción, requiere un movimiento por nuestra parte, requiere esfuerzo por nuestra parte. Y no vale que amemos forzadamente, porque como sabemos que hemos dicho antes, el amor ágape es voluntario. Es algo que nace de un corazón agradecido, porque viene de parte de Dios ese amor. Y ese amor ágape es un amor que nosotros tenemos que también, por norma general y por coherencia, repartirlo a nuestros hermanos. Lo haces porque entiendes que Dios lo ha hecho contigo, y debe ser un proceso natural, debe ser algo que nos tiene que salir solos, vertical, horizontal. Y saben, un amigo lo elige por su forma de ser, porque te cae bien, porque a la mujer ha vivido cosas con ellos que realmente refuerzan esa amistad, y los haces tus amigos por afinidad a ti, pero a un hermano en la fe no lo eliges. Un hermano en la fe te viene ya dado. Es como la familia, como tu familia natural, como el cuñado pesado, la tía loca y el primo aprovechado, que te hace instalar una antena por cuatro euros, como en mi caso. Eso te toca, es lo que te ha tocado, pues así es la familia de la fe. Es lo que hay, no lo has elegido tú, pero es tu familia. Y así es la familia de la fe. Habrán hermanos en la fe que te caerán mejor o peor, que tendrás cosas en común y cosas que no tendrás en común, pero son tu familia y por eso debes amarlas. ¿Y por qué debes amarlas? Lo estás respondiendo tú seguramente en tu cabeza, porque Dios te ha amado a ti primero. Y ahí está el sacrificio. Ahí está el sacrificio. Amar a nuestros hermanos, aunque no nos caigan bien, aunque sean de otra iglesia y no estén de acuerdo con lo que hacen. Amarlos a pesar de... Para amarnos los unos a los otros debemos sacrificar ciertas actitudes. Ciertas actitudes como nuestro ego, el yo, ese yo que se apodera de nosotros y... No puedo porque yo soy así, y yo soy así, y yo tengo mi carácter, y tengo mis cosas. No. Tienes que sacrificar tu yo para amar al otro. Debemos sacrificar actitudes como el creernos más de lo que somos. Y eso es una de las cosas que a veces no tienen sentido. No podemos creernos más de lo que somos cuando amamos a otros. Tenemos que sacrificar la manía de estar comparándonos los unos con los otros. Y a veces como hermanos tenemos esa tendencia de compararnos. Dios, mira qué bien lo hace o qué mal lo hace. Yo lo hago mejor. Si yo estuviera ahí, lo haría mejor. O lo haría de aquella manera. O yo no lo veo así. Y yo, esa manía no la tenemos que evitar porque el amor tiene que estar por encima de las comparaciones. Tenemos que sacrificar nuestro orgullo. Y el orgullo... El orgullo duele. El orgullo no duele. Tenemos que sacrificar las ofensas. Las ofensas que... Más bien, dejar de ver ofensas donde no las hay. Muchas veces pensamos, es que mira lo que me dijo, es que mira lo que hizo, es que mira lo que otro, mira lo demás allá. Y realmente, a lo mejor ni es eso. Y lo que estamos haciendo es prejuzgando antes de decir nada. Tenemos que sacrificar nuestra comodidad. Y esto es importante. Una de las mayores barreras que ponemos para amar al otro es la comodidad. No queremos molestarnos. Que lo hagan otros, que da igual, eso no va con nosotros. No, que se molesten otros porque yo estoy cómodo como estoy, quiero que me pregunten cómo estoy, quiero que me digan si estoy animado, si estoy desanimado. Pero que lo que le pase al otro realmente no. Y hay muchas ocasiones que realmente te das cuenta de la actitud egoísta que tenemos. Porque podemos preocuparnos por nuestro hermano, lo que decía antes, de ida y vuelta. Pero es que la vuelta no llega nunca. Y es verdad que tenemos que dar amor, no tenemos que mirar si el otro nos lo da. Pero sí es verdad que necesitamos ese feedback. Necesitamos ese amor que sea de vuelta, ese cómo está, sea de vuelto. Y realmente no bien por decir bien, sino realmente decir la verdad. De cómo estamos, de cómo nos sentimos. En la parte espiritual y también en la parte física. Y tenemos que sacrificar también nuestro status quo. El status de, este es mi estado y de aquí no me voy a mover. No, y eso va un poco relacionado también con el orgullo. Tenemos que bajarnos, tenemos que humillarnos para amar a nuestro hermano. Y lo realmente triste es que a niveles generales dentro de la iglesia, pues, la iglesia en general, y también lo habrán en nuestras iglesias, hay muy pocos que están dispuestos a sacrificarse. Muy pocos que están dispuestos a sacrificarse. Como digo, uno se sacrifica por lo suyo, por lo que le duele. Pero muy pocos están dispuestos a sacrificarse por su hermano. A sacrificar su propio ombligo. A dejarse de ver su ombligo. Lo que me creo que soy. Lo orgulloso que soy. A mostrarme tal cual soy. Por miedo a sentirme vulnerable. Ninguna de las cosas que he mencionado anteriormente estamos dispuestos muchas veces a hacerlas. Muy pocos están dispuestos a pagar el precio de lo que significa amarse los unos a los otros. Y esto nos lleva a que la cadena del amor se rompa. Y la cadena del amor es la que Juan nos hace entrever en este texto. El amor viene de Dios de manera vertical y proviene de Él porque Él es amor. Él nos amó tanto que de forma natural la cadena continúa y de forma natural nosotros también debemos amarnos entre nosotros. Y cuando llega a este punto de la cadena, casi al final, es cuando su amor, su amor, porque sigue siendo el amor, es el que sigue fluyendo por esa cadena, su amor y no el nuestro, es el que llega a la máxima expresión en nosotros. Por eso me llamaba la atención la palabra de la máxima expresión. La máxima expresión del amor de Dios va a hacer ver a las personas que nos rodean el gran amor del Padre. Si esa cadena no se rompe, si esa cadena por nuestro orgullo, por nuestras cosas, por nuestro ego, no la rompemos, esa cadena de amor va a llegar a expresarse de una manera brutal, en su máxima expresión. Amándonos estamos dando a conocer su amor. Estamos dando a conocer que Él vive, que es real y que vive en nosotros. Estamos dando testimonio a otros. Estamos haciendo visible al invisible. Esa máxima expresión del amor de Dios hace que el temor se disipe, se vaya, porque si amamos a Dios y amamos a nuestro hermano, el amor crece hasta hacerse perfecto. Vean cómo esa cadena de amor, si realmente sigue las líneas de vertical, horizontal, y llega hasta el final, hasta su máxima expresión, va a hacerse perfecto, va a crecer. Yo quiero un amor que crezca. No quiero ser un obstáculo para que ese amor no crezca. Yo quiero que ese amor crezca. Yo creo que en la iglesia el amor crezca y no decrezca. Quiero que sea real y no fingido y que llegue a su máxima expresión. Es como cuando calentamos leche. ¿Vale? Este es un ejemplo un poco chorra, pero a lo mejor te puedo ayudar. Es como cuando calentamos leche. La máxima expresión de la leche, de que la leche está caliente, ¿cuál es? Que entra, que hierve, ¿no? Que entra en ebullición, ¿sí? En ebullición y le sale la nata. Esa es la máxima expresión. Yo no sé qué pasa después de ahí. Bueno, sí sé lo que pasa. Se rebosa. Es que es algo, ¿ves? Es una perfección que entra y se llena todo, ¿no? Y después tenemos que limpiarla, pero eso es otro tema. Pero, ¿qué pasa cuando estamos buscando ese punto de expresión en la leche y apagamos el fuego? ¿Qué pasa? Que nunca va a llegar a ese punto de ebullición, a que salga la nata. Se va a quedar en estado normal. Se va a quedar sin calor y fría. Así pasa cuando no hay amor entre nosotros. Lo que estamos haciendo es dando a entender a la gente que Dios no es real, que el amor de Dios no existe y que Él no vive en nosotros. Que no lo conocemos, que no estamos entendiendo ese amor que hemos recibido de su parte, ese amor ágape. Estamos cortando de lleno la parte horizontal. Estamos cortando esa cadena del amor. Y en la ecuación del amor eso no puede ser así. En la ecuación del amor no cabe. Pero, amarnos los unos a los otros es la señal de que vivimos en Él y Él en nosotros. Es la señal. Si no tenemos esto, tenemos que hacernos preguntas. Pero, ¿cuál es la consecuencia de que rompamos esa cadena? De que rompamos esa cadena de amor. Que los que nos rodean, los que nos observan, en vez de decir, mira cómo se aman estos cristianos, Estos cristianitos ahí, los elenai, los naranjitos, directamente ni siquiera se van a parar ni a mirar. Ni a mirar. Y en consecuencia de eso, dejarán de ver al Padre. Y eso es lo más triste. Si no nos amamos entre nosotros, las personas que nos rodean, incluso nuestros propios hermanos, van a decir, ¿Esto qué es? ¿Dónde está el Padre aquí? ¿Dónde está el amor del Padre? Ese amor que viene de parte de Él porque Él lo ha dado todo. ¿Dónde está? No podemos permitirnos entrar en esta dinámica de estar cortando continuamente. No podemos. Tenemos que dejar que esa cadena continúe. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Porque si así lo hacemos, lo que van a decir de nosotros es que somos unos mentirosos. Y lo dice Juan en este texto. Que no conocemos a Dios y que Dios no vive en nosotros. Eso es, en otras palabras, que nos laven la cara. Y yo creo que en muchas ocasiones hemos escuchado historias de personas que les han lavo la cara en este sentido. Que no se comportan igual en un lado que en otro. Que el amor de Dios lo practican en un sitio pero no en el otro. Y al final el que te conoce te señala y te dice ¿Pero qué amor me estás predicando si tú después eres otro tipo de persona? No conozco a ese Padre amoroso que tú me estás comentando. No tiene nada que ver con lo que la persona puede saber de Dios, ¿no? ¿En qué Dios estamos creyendo? Es fuerte pero es algo que nos tiene que hacer pensar. Nos tiene que hacer pensar en qué tipo de Dios hemos creído. Si es un Dios a mi medida, a mi forma de ver la vida, metido en mi cajita para que no se me deforme, o verdaderamente es el Dios de la palabra. El versículo 20 dice Si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Si somos capaces de amarnos a nosotros que nos vemos, vamos a amar a Dios que no lo vemos. Pero si no somos capaces de amarnos, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo estamos ni siquiera viendo? El amar a mi hermano es el indicador, es la muestra, es la demostración de que amo a Dios. Si amas a tu hermano, estás amando a Dios. Está dando señales de que Dios vive en ti, de que Dios vive en mí y yo en él. Y la única razón por la cual Dios nos ama es porque Él es amor. Dios es amor. Dios no es solamente el origen del amor, sino el amor mismo. Es el amor mismo. Dios es amor, existamos nosotros o no, porque es su identidad. Porque el amor es parte de su esencia. Nosotros en cambio necesitamos que existan personas para poder amar. Y no solo es amor, sino que siempre está amando. Él no puede hacer otra cosa porque esa es su naturaleza. Él siempre ama sin condiciones previas. Esa clase de amor no fue solo de palabra, no fue solo mostrado que lo fue, pero sí fue demostrado, fue expresado en su máxima expresión cuando Él envió a su Hijo a morir en aquella cruz por toda la humanidad. Y esa, esa es la mayor prueba de amor que Dios hizo por todos nosotros. Es la mayor prueba de amor que ha existido jamás, jamás. Lo demostró en la cruz, lo demostró haciéndose como uno de nosotros, humillándose, dejando su trono, dejando su corona, encarnándose, poniéndose este traje de piel, de hueso, poniendo sandalias en sus pies. La prueba de su amor es que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, aún sabiendo cómo somos. No hay una mayor demostración y ejemplo de amor que éste. Y debemos aprender de Él, debemos aprender de ese amor, de esa demostración de amor de parte del Padre. Ya nos lo ha demostrado todo. ¿Qué más necesitamos nosotros para amar a los demás? Para amar a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Algo más de parte de Dios? Yo creo que de parte de Dios lo hemos recibido todo. Todo, completamente. Amarnos los unos a los otros. Al final de este capítulo 4, Juan nos deja estas palabras. Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Es un mandato. Es algo que tenemos que tener claro, que tenemos que tener atesorado en nuestro corazón. Y como decía Inoal, la oración, practicarlo. Porque de nada sirve decir, sí, yo amo a mi hermano, pero después no, no tiene sentido. No tiene sentido. Si no amas a tu hermano, es señal de que no conoces a Dios, de que algo está fallando y que debes examinar, y que debemos examinarnos delante de Dios para que Él nos lo muestre y nos lo haga ver. Quizás amas a Dios, pero no amas a tu hermano. Y ahí también debemos pararnos. Debes parar y pedir a Dios que te muestre y te haga ver qué está pasando. Porque el amor es incompatible con el odio. No tiene sentido. Iglesia, ¿estamos amándonos los unos a los otros? ¿Estamos amándonos? ¿Estamos haciendo visible a Dios a través del amor que tenemos? ¿Estamos llevando el amor a esa ebullición, a esa máxima expresión de perfección, al amor de Dios, que su amor se exprese de una manera perfecta? ¿O estamos simplemente siendo murallas para ese amor, para que llegue ese amor a las personas que nos están observando? ¿Estamos mostrando, y no solamente mostrando de palabras, sino demostrando entre nosotros ese amor? Y quiero dejarte dos preguntas para que las medites esta semana, delante del Señor, ¿no? Porque son preguntas que tienes que tratar y que tenemos que tratar en intimidad con Él, para que Él nos examine y nos muestre si realmente nosotros estamos teniendo estas actitudes que están limitando, aunque no puede tener límites el amor de Dios, pero nosotros como humanos lo limitamos. Para que Él te muestre, ¿no? ¿Estás cortando la cadena del amor de Dios? Esa es una de las preguntas. ¿Estás cortando la cadena del amor de Dios? Y la segunda es, ¿estás sacrificándote y mostrando amor a tus hermanos en la fe? Esas son las dos preguntas que quiero que reflexionen en casa, cuando esta semana, si tengo oportunidad de tener un devocional, y preguntarle a Dios directamente en oración. Señor, ¿estoy cortando ese amor? ¿Estoy siendo barrera para que otros te puedan conocer a través de tu amor? Vamos a orar. Señor, te agradecemos el poder estar juntos, el poder disfrutar de tu amor. Gracias, Señor, porque sentimos un amor vertical, un amor que viene de frente, de parte de ti, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, un amor que disipa el temor, un amor incondicional. Gracias porque nos lo has mostrado y nos lo has demostrado por medio de Jesucristo, porque Él murió por nosotros, aun sabiendo que éramos pecadores, Él lo hizo. Él no lo tomó como excusa, sino que decidió amarnos hasta el final. Y te damos las gracias por eso, Señor. Y muchas veces nosotros no somos conscientes o se nos olvida ese amor que nos has dado. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón porque cortamos esa cadena de amor. Esa cadena de amor que quiere llegar hasta un punto máximo donde sea demostrado a nuestros hermanos, y más allá de nuestros hermanos, al mundo que tanto te necesita, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes en esto, que nos ayudes, Señor, a quitar todo lo que está estorbando, que el amor llegue a otro, Señor. Señor, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a entenderla, Señor, y a poder vivir como tú demandas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, me gustaría que volviéramos a cantar la canción que...